Según el último reporte del Ministerio de Salud, difundido en la mañana de hoy, la cantidad de casos de dengue en la provincia es de 1.293. Según explicó el Secretario Ejecutivo Médico del Ciprosa, Luis Medina Ruiz, se espera que en los próximos 15 días, a raíz de los trabajos realizados y con la ayuda del descenso de la temperatura, la cantidad de casos comience finalmente a descender. Todavía en el pico, pensamos que estamos en el pico ya mesetándose y estamos con casos todos los días. Estamos en 1.286, posiblemente en la mañana de hoy tenemos un nuevo informe. Y peleándole, porque sabemos que es un problema de salud importante, un problema de salud pública, pero un problema que nos ataña a todos. Y estamos trabajando muy fuerte, casa por casa, en los barrios, en las manzanas, en los lugares donde pensamos que hay criaderos, y visitando a las personas y armando todo un sistema donde al paciente que tenga síntomas lo controlemos. ¿La llegada del frío podría beneficiar en este sentido a que se vaya ya terminando? Sí, habitualmente el mosquito no se desarrolla cuando hace frío y ahí viene el trabajo importante que tenemos que hacer para que el año próximo no pase lo de este año, ¿verdad? Medina Ruiz también explicó cómo se están diagnosticando los casos y la particularidad de la confirmación a través del nexo epidemiológico. Ahí existe algo que se llama vigilancia epidemiológica. Esa vigilancia epidemiológica se hace todo el año. Entonces, de pronto aparece una persona con fiebre, con fiebre alta o de cuerpo y no hay ningún caso, se le hace a todos los pacientes que tienen ese cuadro. Y además se trata de descartar gripe, por ejemplo. Bueno, una vez que ya está el brote epidémico y sabemos que hay casos, en una manzana, paciente que tiene síntomas compatibles de la enfermedad, ya se hace la confirmación por nexo epidemiológico. O sea, eso es lo que se llama nexo epidemiológico. Es una persona que tiene dolor de cuerpo, fiebre alta y tiene alguien en su familia con dengue, los vecinos con dengue, es dengue, ¿verdad? Ahora, cuando aparece un cuadro compatible, pero en un barrio que no había o en alguna parte de la provincia que no había ningún caso, ahí se hace. Al igual que cuando está internado o cuando una persona tiene alguna comorbilidad, sea alguna enfermedad que la pueda complicar.